Espera el Keiko por el segundo palo, Carbonero, Lanzini, Carbonero, usted, Carbonero, usted, Carbonero, Cabenagui, GOOOOOOL! Lazo de River, a los 8 minutos del segundo tiempo, Carbonero usted, y Carbonero fue, gran jugada previa de Lanzini, la culmina Cabenagui, ahora River 3, Racing 1, el taco, el lujo, y derecho a la punta del campeonato del Cabegol, Cabenagui dice que ahora River 3, Racing 1, 9 minutos.